Decenas de opositores fueron detenidos el domingo en La Habana, pocas horas antes del arribo de Barack Obama. Los manifestantes se habían concentrado, como cada domingo, cerca de una iglesia para exigir respeto por los derechos humanos. Pero al término de la protesta fueron acorralados por agentes policiales y grupos a favor del gobierno comunista. Los dirigentes Danilo Maldonado y Berta Soler, presidenta de las Damas de Blanco, están entre los detenidos. Ambos habían hablado poco antes con la France Press. La protesta fue rodeada por otros manifestantes a favor del gobierno que trataron a las damas de blanco de mercenarias. ¡Vamos a la Bucanera! ¡Tipo! ¡Fuega! Son unas personas al servicio de una potencia que quiere cambiar un régimen en otro país. Que como ustedes ven, no son ni remotamente la mayoría. La calle es de los revolucionarios y va a seguir siendo así. En la primera visita, en 88 años, de un presidente de Estados Unidos a Cuba, Obama prevé ofrecer un discurso al pueblo cubano que será transmitido en directo por la televisión. ¡Nuestros militares! ¡Nuestros militares! ¡Col garnish! Gracias.